Distrito Informativo Que son De eventos Que no se previenen Hay un seguro Hay mucha gente con un seguro Que dice, ah no, eso no lo cubre el seguro Y se han encontrado con muchos problemas Luego del paso de Fiona Primero, bienvenido Y gracias por estar con nosotros Gracias, buenos días Por el privilegio de hablar por estos medios Agradecemos mucho Entraste de una vez al tema De la tormenta Fiona Que causó grandes daños De toda la zona este Güey, Mayor El Ceibo Fueron las zonas más afectadas En el distrito no pasó nada Prácticamente Entonces hubo muchos daños por agua Por los vientos Pero más que todo por el agua Y Fueron daños catastróficos O sea, los daños de la naturaleza Esos son los daños catastróficos Que son los daños Impredecibles La fuerza de la naturaleza Agua Elementos El viento El aire Eso lo hemos hablado El fuego La tierra Son los elementos Y eso entra en lo que es La cobertura catastrófica Todos los seguros los dan En este caso La gente que tenga el seguro Mira, las aseguradoras Cuando ya yo Cuando se anuncia ya que viene Un fenómeno Ellos suspenden La cobertura Catastrófica ¿Cómo así? Para los nuevos Para los nuevos Para las nuevas pólizas Ya ellos dejan de emitir Porque ya Ya es un riesgo inminente Ya se sabe que viene Entonces ya a partir de ese momento Ellos suspenden La emisión de nuevas pólizas Con coberturas Catastróficas Porque hay que aclarar Perdón, Gerardo Que no Que esto Tú lo tienes que incluir Dentro de tu póliza No es que viene por default En una póliza Por ejemplo En un seguro de vehículo Tú no tienes Lo del evento catastrófico En un seguro De ley No, el seguro de ley No tiene nadie Entonces Porque vimos muchos carros En sus buenas Con agua hasta el techo De personas en el este Que seguro no tenían Un tipo de seguro Que les avalara Esta cobertura Exacto Depende la póliza que tenga Si es de ley No cubre riesgo catastrófico El seguro de nada Cubre daños a terceros No cubre daños propios Ni la cobertura comprensiva Que ahí es que entra Los daños maliciosos Y los daños de la naturaleza Cobertura comprensiva Comprensiva Sí Y los daños maliciosos También El trending Y vandalismo El trending que hay ahora Que yo digo que es un challenge De gente que está dañando Daños maliciosos Hubo en esta semana Una psicóloga Tirando Ah, sí Mira Eso fue vandalismo Sí, el vandalismo Pero también tenemos El enajenado mental Que él estaba tirando En la avenida Todo eso La cobertura comprensiva De los vehículos Y los daños de la naturaleza También dentro de esa cobertura Por ejemplo Todos los daños que ocasionó Fiona A los vehículos Inundaciones Un palo de luz Que se lo llevara Incluso que el vehículo Todo eso está cubierto En los seguros full cover O sea, los seguros full Que tienen la cobertura Comprensiva que incluye Los daños de la naturaleza Y en el caso de que yo no tenga Un full cover Yo puedo añadir Este catastrófico No ahora Yo me imagino que después de enero Pues luego Después de diciembre Pues yo podría comprar Un seguro Adicional Adicional O adicionarle a mi seguro En el momento que lo vaya a comprar No es una cobertura adicional Que tú compras Aparte Viene incluida Ya Eso es parte Ah, cuando es full full Cuando es full Sí Todos los seguros full Incluyen daño a la naturaleza Eso está incluido ahí Porque es una cobertura Importante Pero esos seguros Tienen un límite Por ejemplo Si las personas En el caso del este Que vimos muchos vehículos Voyando O sea, que se fueron La gente ya ni siquiera sabe El paradero del vehículo ¿Qué tanto Una persona que tenga Un seguro full Puede estar tranquila Y decir Bueno, por lo menos La aseguradora Me va a reponer O me dará un vehículo nuevo O me permitirá Comprarme un vehículo nuevo El valor asegurado Menos el deducible Que tenga Catastrófico Que puede ser un 2% Dependiendo de la póliza Incluso de la póliza De incendio Para las Para las viviendas Es de incendio Y líneas aliadas Esas líneas aliadas Son Los daños a la naturaleza Hay muchas personas Que no saben Que pueden asegurar Sus casas Claro Ese es tu Es tu bien Más importante Tú debes asegurarlo Primero que todo Porque esa es tu inversión Más importante Pero No hay una cultura Aquí de asegurar La vivienda Porque se entiende La gente ve Muy poco probable Que tu casa Se te queme Un incendio Por ejemplo O que haya Un fenómeno Que te afecte Tu vivienda Eso la gente Lo ve muy lejano Por aquí En junio De todos los años Comienza La durada ciclónica Entonces no entiendo Por qué la gente Lo ve como poco probable Se han visto Muchos incendios También Que no solamente La gente piensa Cuando hay incendio Eh Vienen los bomberos Te apagan el fuego Pero los daños Que ocasionan Los bomberos Apagándote el fuego ¿Mhm? También La presión De la agua Que te destruyen Los bienes Te destruye todo Entonces Eso es importante También Eh Por eso hay que asegurar Los que tú Los daños que tú Ocasionas También a las propiedades Vecinas Por agua Por humo A ti te van a demandar Por los daños Que tú ocasiones A tus vecinos Sobre todo Cuando son edificios Que todos los apartamentos Están juntos Si hay Si produce un incendio En tu vivienda Se va a ocasionar Daños en tu propiedad Pero también Tú vas a ocasionar Daños A tus vecinos Y entonces van a venir Las demandas civiles Y por eso Las pólizas de incendio Y líneas aliadas Tienen una cobertura Que es responsabilidad civil También Que para daños A terceros Pero yo creo que como Casi Gracias a Dios Esos casos No ocurren En zonas De personas Que pueden tener Un tipo de seguro Como este Porque en el este En las comunidades Afectadas Lo que vimos Fueron casitas de zinc Y madera No son asegurables Esas viviendas Exacto No son asegurables Si son un techo de zinc No son asegurables Si están cerca Si están Si están cerca De ríos Tampoco Arroyos Entonces para ellos Hay uno especial Porque ellos están Frente al mal O sea Ellos tienen Ese riesgo inminente Eso si están asegurados Los grandes Siempre están asegurados Esas cadenas hoteleras No van a hacer No van a hacer una inversión Millonaria Sin asegurar Su inversión Obviamente No todas las aseguradoras Tienen la capacidad Para asegurar Para dar Un hotel Realmente Quienes asegurados Quienes aseguran los hoteles Son los reaseguradores Esos son los que Están detrás Hay una aseguradora local Pero también están Varios reaseguradores Detrás Que son los que están Realmente Asumiendo La mayor parte del riesgo Yo vi Me mandaron Bastante imágenes De Bávaro A donde En casas de playa Que son Que se utilizan Tanto para alquilar Como para vivir Pues había Mucho daño De El viento Había explotado Ventanas Que había Estas casas Que Que fueron Árboles Que le hallaron arriba Que se le En las rumanas También Techos Que se han ido Estas casas Que Si no tienen seguro Digo Si tienen un seguro Más o menos Como cuánto dinero Eso va a depender Del monto De la propiedad Como cuánto dinero Puede costarle A ellos Asegurar Una Una vivienda Que esté ya En un complejo De playa Ahí se hace Un ajuste De la pérdida Se subcontrata Una compañía De ajustadores Independientes Para eso Ellos van a hacer Levantamiento De la evaluación De los daños Se cuantifica Y la aseguradora Paga lo que tiene que pagar Pero Pero Estando cerca De la playa Son Son viviendas Que están A mil metros De la playa O quizás Que tienen No hay restricción Por eso Si están Si le aseguraron Tienen su cobertura Ah bueno Y además Si es un tipo De vivienda En concreto Que no tiene Que es totalmente Eso se asegura Hay compañía Aquí Que Especializada En asegurar Esas 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 Casas Y esas propiedades Que están En zona turística Bueno Una cosa Que está en zona turística Y otra cosa Que está en zonas vulnerables Lo que no se va a asegurar Difícilmente Es El barrio De los pecadores Eso nadie lo va a asegurar Pues se ha quemado Tres veces O la barquita O la barquita Y es más Eso no Pero si la zona Hotelera De Bávaro Y Punta Cana Eso está bien asegurado A mí me consta eso Gerardo Muchas personas Creen que Una inversión Para asegurar Y comprar un seguro Full Sobre todo Los que tienen vehículos La gente que tiene vehículos Muchas personas dicen Ah no Yo le pongo El seguro de ley Y hacen esa gran inversión Pero de repente Viene un fenómeno Como esto Que no se lo esperaban Se le inunda el vehículo Tienen esos gastos ¿Cuál es el costo-beneficio De una persona Hacer Comprar un seguro full Que le dé esa garantía A no tener Yo siempre he dicho Que aquí hay que tener Buenos seguros ¿Por qué? Porque la gente es Imprudente Pero insolvente El problema no es que tú manejes bien El problema es que el otro Es imprudente Y tú te puede ocasionar Un daño a ti Entonces normalmente Que te ocasiona dos años Es un motorista Un chofer de carro público Padre de familia Que tú No vas Que no te vas a responder Por los daños Entonces El único que te vas a responder Tú seguro Hay que tú estás seguro Porque Independientemente De quién sea el culpable Que es otra cosa Que la gente aquí Nunca se hace responsable Por los daños Entonces hay que ir a un tribunal Y hay que Un tribunal Un fiscal de tránsito Entonces ahí Todo se complica Pero Mientras tanto Tú tienes tu problema Tú tienes tu carro ahí Tu inversión Y tú tienes que Tú seguro Que te responde Independientemente De quién sea el culpable Por eso hay que tener Seguro full aquí Yo siempre lo recomiendo Y costo-beneficio Bueno Un vehículo Si vale más de un millón De pesos Yo recomiendo Ya que tenga un seguro Full Porque un millón De pesos Es una inversión Que tú tienes Un vehículo Que esté en la calle Transitando todo el tiempo Entonces Es mucho riesgo No solamente De que tú Tenga una pérdida parcial Por un choque Y no Por todas las coberturas Que hemos mencionado Las coberturas comprensivas Daños maliciosos Vandalismo Robo de partes externas Inundación por agua Aquí caen dos gotas de agua Se inunda una calle Tú entraste por ahí Se te inundó Entonces hay muchas cosas aquí Que pueden suceder Entonces a lo mejor Es tener su seguro full Que aquí todavía De los seguros full Como aquí hay mucha competencia Aquí Las tasas Y las tarifas De los seguros full Son muy competitivas Y tú tienes Diferentes opciones Donde tú puedes elegir Gerardo Como yo reclamo Me imagino que Dolphy También puede ser La que responda Mi referente Habla con Gerardo Que yo lo llame De a él inmediatamente Como yo reclamo Si pasé por un río de agua En plena Luperón Por ejemplo Y mi carro se inundó Y yo tengo Esa parte del seguro En inundaciones ¿Qué yo debo de hacer? ¿Cuáles son los procesos Que debo de tomar en cuenta? ¿Y qué debo presentar? Bueno Dolphy Te puedo dar una clase De eso Ella lo hizo solita Yo nada más le dije Lo que tenía que hacer Lo hizo solita No, si yo solita Cogí el teléfono Y llame Gerardo No sabe lo que me pasó Y él Es por eso Que yo le hablo Señores De buscarse A una persona Que le ayude En primer lugar Para que tenga El seguro Que usted necesita Porque yo hubiera cogido En la capital ¿Qué yo debo de hacer? El carro El carro Se te quedó Y no prende el vehículo Si hay que buscar una grúa Es lo primero Que tiene ese servicio Tú llamas al seguro Tú llamas al seguro Te mandan una grúa Para tener ese registro Para poder movilizar el carro Tú tienes que llevarlo Va a depender Cada caso que sea O sea En el caso En el caso De Dolphy Creo que se llevó Directamente al Al concesionario Al concesionario Porque ellos son Los que saben De ese vehículo Es un vehículo Que no puede ir A cualquier taller Tiene que ir a la casa El vehículo Se trancó De una forma tal Que ni siquiera Una grúa Podía Moverlo Moverlo Porque por seguridad Por seguridad Eso es lo que hace El vehículo Para que no lo muevan Y no lo dañen Exacto Entonces tuvo que venir La concesionaria A desbloquearlo Para poderlo subir A la grúa Y entonces La gente del concesionario Y la gente del seguro Pues juntos Trabajaron en ese proceso Y se llevaron el carro Para el taller Inmediatamente Exacto La compañía de seguro Manda su ajustador Allá A evaluar los daños Y déjenme decirle Que de ahí Yo nada más iba A visitar Mi carro Porque yo no tuve Que ir a nada Y fue algo muy efectivo La verdad es que Trabajar El consejo Que me dio El dejarme llevar De Gerardo Pagó mil veces Mira Hay también seguros En el caso Hablábamos una vez Del seguro de salud Que dicen Bueno si tú provocaste O si tú eres El que ocasiona Etcétera Etcétera A veces El seguro No te da la cobertura En estos casos Cuando tienes un seguro Full Hablando del tema De los vehículos Y que los daños O sea Ah bueno Es que fui Yo me fui Y tuve un accidente Pero fue una Una imprudencia Mía Vayamos a decirlo así Y se produjo Ese incidente O ese accidente Igual el seguro Te da la cobertura En estos casos O existe Alguna Alguna restricción Para dar la cobertura En caso de que sea Tú misma Que Que ocasionaste el daño Exacto Tú lo que tienes que decir Fue un accidente Todo Todo cae Dentro de la categoría Pues una imprudencia Puso una negligencia Pero fue un accidente Si tú saliendo Del parque de tu casa Chocaste tu vehículo Tal vez te descuidaste Comí Pero fue un accidente Seguro te cubre Eso En el caso De los seguros De salud Ya cuando es Una lesión Autoinfligida Intento de suicidio Ya la cosa cambia Ok Y si tú estabas Participando En una riña Si se demuestra Que estabas participando No que fuiste víctima También Pero En los otros casos Se cubre bien Y cuanto más o menos Una persona Pensando ahora mismo Dice bueno Yo quiero asegurar Mi casa O quiero asegurar Mi vehículo Para tener esa cobertura Fuente Ante desastres O ante un incidente Incendio Más o menos La gente Cuanto se puede más Presupuestar Decir de entre lo mínimo A lo máximo Que puede pagar Por un seguro Mira las tasas aquí Para asegurar tu hogar Con esa póliza De incendio Y líneas aliadas Daño a la naturaleza La cobertura La cobertura Catastrófica Incendios Robos Las tasas Andan entre un 4 Y un 5% O sea Si tú quieres saber Cuanto te cuesta Tú nada más Tienes que aplicarle Esa tasa Al valor Incluyendo el mobiliario Que va a asegurar El mobiliario Tú puedes asegurar La edificación Solamente El edificio También puedes asegurar El mobiliario Lo que tú tienes dentro Mobiliario Y equipos Entonces tú sumas Esos valores Y eso le aplica La tasa Y eso es lo que tú Vas a pagar anual O sea Dependiendo del valor De tu casa Lo que tengas adentro Le aplican la tasa Un 4 o 5% Lo que va a pagar Eso no es caro El seguro de vivienda Las tasas aquí Andan entre un 4 Un 5 A veces hasta un 3% O sea que No es un seguro caro ese Vamos Yo estoy haciendo Un cálculo Porque tú me conoces ¿Verdad? Ya está sacando Ya está sacando Los numeritos Aquí dice Las personas que chocan Mucho Las aseguradoras De RD Le cubren el precio O no les aseguran O sea Si es una persona Que tiene Que tiene un seguro Y de repente Llegó este mes Con un accidente Y no pasan 3 meses Y vuelve otro Todavía no tenemos Los puntos de la licencia Las aseguradoras No tienen un mecanismo Así para saber Si Ellos nada más Saben las veces Que Si tú eres cliente De ellos Y tú tienes Una reclamación Ellos pueden hacer Tu reajuste De prima A la renovación Ok Eso sí lo pueden hacer Pero ellos No pueden saber No hay una base De datos así Que ellos digan Las veces Que tú has chocado Que ese es un carrito Chocón No Todavía no tenemos Esas estadísticas Bueno Vamos a Ya tenemos que cerrarse No fue el tiempo Pero vamos A invitarlos A todos ustedes A que se asesoren Se asesoren En esta cuestión De seguro Para que se ahorren Un dinero Muchos Contratiempos En malos momentos Y tener que comenzar De cero Y para eso Yo personalmente Les recomiendo A Gerardo A Gerardo De pena Muchísimas gracias Por estar con nosotros Vamos a la pausa Y regresamos Con Distrito Informativo Distrito Informativo